Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del doble homicidio de Chichinales, ocurrido en septiembre del año 2015, donde un grupo de jóvenes ingresó supuestamente a robar droga a un domicilio en Chichinales y terminó asesinando a dos hombres e hiriendo a una mujer. Hoy finalmente se conoció la sentencia. Hay tres condenados y un absuelto. Condenar a Juan Sebastián Arbeloa y Jonathan Ernesto Beltrán de circunstancias personales obrantes subsupra por ser coautores de los delitos de robo seguido de muerte, una víctima, Juan Cabezas, en concurso real con homicidio crímenes causas, dos víctimas, un hecho consumado respecto de Andro Chaparro y otro en grado tentativa respecto de Dina Escudero, todo en concurso real con robo doblemente calificado por poblado y banda y por uso de arma de fuego en grado de tentativa, hurto simple y violación de domicilio. A la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas, artículos 5, 12 y 29, inciso 3º del Código Procesal y 499 del Código Procesal Penal. Condenar a Miguel Ángel Paredes de circunstancias personales obrantes subsupra por ser coautor de los delitos de robos seguido de muerte, dos víctimas, en concurso real con robo agravado por lesiones graves, todo en concurso real con robo doblemente calificado en poblado y banda por uso de arma de fuego y por uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de coautor, conforme a artículos 42, 45, 165, 166, 1º y 2º párrafo, 4º, 167, inciso 3º, 155 del Código Penal, a la pena de 28 años de prisión, accesorios legales y costas. Absolver a Jesús Ricardo Oliva de circunstancias personales obrantes en autos por el hecho por el que fuera traído juicio, por el beneficio de la duda, conforme a artículo 4º del Código Procesal Penal. También tenemos que agregar a esta sentencia que se está pidiendo, en este caso la Fiscalía de Villa Regina, investigar a Matías Navarrete Sandoval. ¿Quién es Matías Navarrete Sandoval? Es un supuesto testigo protegido que en el momento en que se sentó en el banquillo de los testigos en este juicio, terminó confesando el crimen. Es por eso que la justicia roquense ahora determinó condenar a tres personas involucradas en este doble homicidio y absolver a una de ellas, pero finalmente no está descartando que Matías Navarrete Sandoval haya tenido participación en este hecho sangriento en el año 2015. Es por eso que ahora Villa Regina, en este caso, va a ser la encargada de investigar si los dichos de Matías Navarrete Sandoval son verdad o simplemente cometió el delito de falso testimonio.